Me encanta la vida, me encanta sonreír, me encanta divertirme, pero todo lo había dejado aparcar. Había tenido varios problemas familiares y encima a mí se me había caído, se me había roto, estropeado toda la boca. Y llegó un momento donde yo por economía no me he podido arreglar la boca. Entonces eso me había frustrado tanto que no me arreglaba, no me pintaba, constantemente tenía la mano en la boca, estaba seria, con lo que a mí me gusta sonreír. Empezó el programa de Cámbiame y mi hija decía, mami, nosotras somos ideales para ir. Aquel día que me cogieron en el casting, me cogieron en un taxi y al primer sitio me dijeron, empieza tu cambio. Y ese cambio fue llegar a la calle Bravo Murillo, que yo no había venido en mi vida, a Cudental. Para mí ha sido la felicidad, la boca, los dientes, el yo poder comer, el poder masticar, el poder estéticamente reír. Como persona y como profesional, para mí es el 10 elevado al 1000. Nunca te muestra nervios, siempre está tranquilo por mucha gente que tenga, siempre una sonrisa. Una sonrisa sin haber, con una cercanía, con un cariño. Para mí ha sido ponerme en sus manos. Vamos, yo me voy a América y me tengo que arreglar la boca y aunque me cueste 1000 euros el viaje, vengo a Cudental a ver a Sergio. Cada día que yo me tomo algo, en mi pensamiento, deseándole lo mejor del mundo, es Sergio. Una sonrisa, para mí es Cudental.